¡Hey! Muy buenas, bienvenidos al episodio 7 de Plantas vs Zombies en Garden Warfare. En este episodio vamos a usar por primera vez... Me quedo sin aire. En un vídeo a la carnívora Chester, que como veis, es una planta que ha tomado el diseño de las Doritos. No, no cuela, ¿no? No, venga, en serio. Tiene el diseño de las papas fritas... Las chetos, joder, hostia, que por un momento casi se me olvida. Las papas fritas chetos. Esto resulta que llegaron a un acuerdillo seguramente con esto de PopCap Games. Y por X cantidad de dinero dijeron, venga, vamos a dedicarte dos personajes. Un científico loco y una carnívora. Yo he estado probando, como siempre, un poco el personaje. ¿What the fuck, man? Estaba detrás de un puto árbol, primo. ¿Qué cojones? ¿Cómo me vistes? Como siempre, pruebo un poco el personaje. Pero oye, que a priori no noto yo ningún cambio así. Y digas tú, hostia, pues está guay, ¿no? Lo veo como una planta normal. Quizás traga un poquitín más rápido que el resto. Oye, mira, empezamos bien la partida, ¿eh? Esta es la triple. No, la triple en menos de un minuto. Ole. Pero, nada, yo creo que poco a poco esta planta tiene. Uy, me lo traigo al frente. Joder, ya vamos cuatro, hermano. ¡Qué bien, empezamos! ¡No! ¡Hostia, fallé! ¡Pero qué coño! Me meto... Me piro, o sea... Esto se usa para matar, pero yo me voy, yo me voy. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Estás loco! Dejo esto por aquí. Lo único que tiene de diferente así... diría yo que es la skin, ¿no? Esto del piso, el escupitazo, escupitazo, perdón, que es naranja. Y mi apariencia del leopardo. A lo mejor, como dije antes, trago un poco más rápido, pero... Poca cosa, poca cosa. Oye, estos tíos los noto yo un poco manquillos, ¿no? Me va a matar, me va a matar. ¡Ah! Lo maté. ¡Puta madre! Los noto yo un poco malos, pero bueno, no pasa nada. Mira, me curan. Una cosa que os quería comentar... No sé si os acordáis hace un año aproximadamente de un senador de Estados Unidos, California, que era... Era... A ver... ¿Cómo decirlo? El tío estaba en... Violentos y quería incluso prohibirlos. ¿Os acordáis de él, no? Era... Era... ¡Coño, no te pillo, picha! No, tú no te me escapas. Tú no te me... ¿Dónde estás mirando? Pues resulta que este hombre... Que se llama Leland... Leland Yee. Se escribe así el nombre, ¿vale? No se pronuncia así evidentemente. Eh... Eh... Asiático. Pues resulta que este pedazo de cabrón... Digo pedazo de cabrón porque es hipócrita de la hostia. Que estaba... Que estaba... Como dije, en contra de los juegos violentos como GTA, Assassin's Creed... Eh... Red Dead Redemption. Pues resulta que este tío, que perfectamente podría aparecer en una... Saga como GTA... Está... Está en juicio por... Por corrupción. Sí, o sea... Por aceptar sobornos... Por tráfico de armas... Y por movidas de estas muy, muy, muy chungas. O sea... ¿Qué? ¿Cómo puedes estar en contra de los juegos violentos? Que ya me dirás tú que... Que gilipollez... Es estar en contra de los juegos violentos. Si estás en contra de los juegos violentos... También tienes que estar en contra... Pedazo de mierdas... De las putas armas. ¿Eh? Que Estados Unidos aquí hasta un bebé tiene una puta arma, ¿no? Y que seguro que este tío a sus hijos les ha comprado armas... Y esas movidas estadounidenses, ¿no? Pues si estás en contra de los juegos violentos... También deberías estar en contra de este último, ¿no? Campeón. Y de las películas violentas... De las series violentas... Pero no... No, vamos... Estamos en contra... Solo de... De los juegos. No, fuck the system. ¡Oh! Me lo copo. No podía moverme prácticamente. Pues... Pues ahora el muy hijo de puta está... Como he dicho... A ver si entra en la cárcel... Por todas estas movidas, ¿eh? Menudo hipócrita, ¿no? Y estar en contra de juegos como GTA... Y el mismo podría ser el protagonista... O el villano del juego. Capullo. Lamentable, tío. Lamentable, tío. Que está... Que hoy en día, tío. Se siga con esa actitud... Intentando prohibir juegos que son violentos, tío. Pero qué coño. A mí me parece más violento... Ver... ¡Uf! Un regalo. Hola, ¿qué hacen? Hola, vente. Tío, estás aquí. Tengo un reto así que puedo usar con él. Derrota científico. Traga sin que te dejen cao. Vale, voy a tragar. No, no, no. No te dejen la vuelta. No te... Casi, ¿eh? Vale, bien. Pude tragármelo. Ese de tragarme cinco sin morir es... Un poco complicado. Si tuviera la dracunívora... Que es la planta carnívora que se cura cuando tragás a alguien... A lo mejor con él es así. Pero con esta lo veo yo un poco complicado. Con esto voy un turno más rápido... Y a ver si consigo pillar a este... Que está un poco paja también. A ver si tú con eso... Que yo te pongo. Hostias. Que viene ahí un chaval. Pero esto por aquí... A ver si cuela. Me hago un poco más para atrás... Que veo que el tío sabe que estoy ahí. Son un poco tontos, ¿no? Parece un bot incluso. ¿Pero qué? ¿Por qué haces esas cosas, tío? ¡Qué pelote! Venga, me falta otro. Me falta otro. Alejo. Me he puesto ahí. Ole. Ole. Encima vamos a perder. No me lo creo. No, no, no me lo quites. No, no me lo quites, hijo de... ¿Por qué me lo quitas? Me lo pedí. ¿Me lo pedí o no? Me lo pedí. Yo lo escupí. Era mío. Me ha caído, coño. Comete, ¿no? Bien. Roto completado. Ole. 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 Los huevos de haray. Ole. Los huevos de haray. Ole. Mis enormes huevos. Esto gana... Espera. Ah, ganamos. Puta madre. Hombre, conmigo en el equipo... Es que es normal. Joder. Es que eran malísimos. Sí. Pero dime el resultado. ¿Está en contra de este juego también? Es una pregunta. ¿Ese tío estará en contra de este juego? Porque aquí se dispara. Yo sé que son plantas y son zombies. Es todo muy de dibujo. Muy happy. ¿Pero estará en contra el tío de este juego? Porque ya sería el colmo, ¿no? Maestro de la derrota. Un 6,50. Maté a tres y morí dos veces. Puto amo. Es que es normal. Es que eran muy malos. Joder. Vamos a comprar un par de sobres. Vale. Puta mierda. Tenía que comprar este. Dos mejoras. Y un personaje nuevo. Tropa aérea. Y mejoras de estrella de la lucha libre y estrella de la lucha libre. Si queréis saber más acerca de este pedazo de hipócrita, tenéis que poner en Google Leland. Acaba con D. Y con dos E. Y nada. Ponéis eso. Le añadís seguramente senador anti videojuegos. Y ahí os va a salir información a tope. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis al like. Que os suscribáis también. Y nada, campeones. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.